Hola, ¿qué tal? En los últimos años Barcelona está perdiendo potencial económico con respecto a Madrid. Una muestra clara es el traslado de empresas catalanas que se van a la capital española. Paradójicamente, el gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, en lugar de frenar esa tendencia, lo que parece que hacen es potenciarla. Últimamente hemos tenido dos muestras claras de ello. La primera, la oposición del Ayuntamiento de Ada Colau a la instalación del Museo Hermitage en el puerto de Barcelona. La segunda, la oposición tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento a la ampliación del aeropuerto del Prat. Con la ampliación de una pista, quedaría mucho más tráfico el aeropuerto. Tratándose de una infraestructura tan importante para Cataluña, la más importante, cuesta entender esta oposición. Incluso con el gobierno del estado a favor, pues el gestor aeroportuario AENA es público y ha hecho una propuesta de ampliación. Si finalmente no se ponen de acuerdo y no apuestan por esa ampliación, en los próximos años que Barcelona va a perder todavía más potencial económico. Esperemos que entonces no culpen de nuevo a Madrid. Encontraréis más información en Economía Digital.